Entre el 82 y el 85, el clan Pucho, una familia liderada por Arquímedes Pucho, que tiene nombre del famoso matemático griego, que era agente de la SIDE, contador, secuestró y mató a tres personas. Se cree que después los secuestros y los sinatos fueron más. Y fue muy impactante en aquel momento, ¿por qué? Porque era el padre y los hijos, además de otros socios, digamos, en el crimen organizado como este. Pero uno de los hijos, que es el que estás viendo ahí, que es Maguila Pucho, sí, Daniel Maguila Pucho, estaba fuera de la Argentina, había prescripto la causa y lo detuvieron en Brasil, a 100 kilómetros de San Pablo, en un control de tránsito. Así es, pero atención, porque parece ser que la policía entró para hacer un control rutinario y el propio nerviosismo de Maguila Pucho lo delató. Y se lo descubrió con documentos falsos, tal como le indican las placas. Vamos a repasar un poco la información. La detención se produce, justamente como te contaba, cuando le piden documentos en un operativo, en un micro, en San Pablo, y se dan cuenta de que los documentos que tenía Daniel Pucho eran falsos. Lo multaron y le dieron 60 días para regularizar la situación. Pasó, ¿por qué no cumplió la condena? Porque pasó dos años en la cárcel en los 80 y fue liberado por falta de condena. Ahora, cuando tuvo condena, cuando lo sentenciaron a 13 años, se mantuvo prófugo hasta que la pena prescribió. Sí, y ahora lo detienen por... Bueno, la familia, recordemos, secuestra a cuatro empresarios, mata a tres de ellos, eligieron a las víctimas de su propio círculo, la última de ellas una viuda, que es el caso por el que terminan cayendo. Maguila se encargaba de manejar el auto en el que llevaron justamente a Nery D'Abollini, esta viuda de Prado. La mujer estuvo 32 días secuestrada. Sí, Maguila Pucho había abandonado el clan Pucho, dedicado a los secuestros, y por una carta que le envió el padre cuando él estaba en Nueva Zelanda, volvió a participar de toda esta cuestión tan trágica. Y estamos en comunicación con el primer juez del caso, entiendo que es Aldo Pioti. ¿Cómo le va, Pioti? Gracias por atendernos. Bien, Nicolás, Alberto. 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 Alberto, ex juez federal de San Isidro. Sí, perdón. Exactamente, y me tocó ser el primero, porque en el juzgado federal de San Isidro, cuando yo asumo ahí, ya estaba en trámite, aunque estaba archivada, la primera de las causas, que era el secuestro de Manuquian en el año 1982. En el 83 secuestraron a Aulet. En el 84 a Nahum, no lo pudieron secuestrar, lo mataron acá en Plaza Francia. Y en el 85, es la doctora Servini, la que en realidad fue el artífice de que todos estos hechos se esclarecieron. Lo sorprende Infraganti con la víctima en el sótano de la casa. Y es en este único caso en el que fue condenado Daniel, Maguila Pucho, cuando estaba cobrando el rescate. Y como bien recién dijo Carolina, en la reseña que hicieron, lo que prescribió no fue la acción penal, sino la pena, porque ya estaba condenado. Tan es así que cuando se cumplieron los 13 años, él efectivamente en prisión preventiva había estado dos. Lo más campante se presentó en la mesa de entrada de un juzgado de San Isidro a pedir que le dieran un certificado de que la pena estaba prescripta. En consecuencia, podía circular en libertad. Bueno, y así fue la historia. Y una de las cosas que recuerdo es la carta que le mandó a Arquímedes para que volviera. No sé si a Australia o a Nueva Zelanda. De Nueva Zelanda y se incorporara, o que la familia estaba en nuevos emprendimientos. No recuerdo, Nicolás, la expresión exacta, pero no era tan enigmático lo que decía. Que estaban con grandes temas y realmente por lo que yo los conocí, a estos personajes, sobre todo a Arquímedes, a Alejandro y a Maguila. A Daniel lo tuve una vez en frente en una declaración inagatoria. Realmente, este tenía una dosis más de audacia para emprender estas cosas. Ahora, doctor Pioti... Alejandro era una persona que vivía atormentada. Este me parece que no. Bueno, de hecho, los intentos de suicidio... Bueno, le quería preguntar, justamente en esta línea, alguna vez usted dijo en una entrevista, y quiero citarlo textual, Pucho siempre quiso mostrarnos que él era víctima de un sistema, ¿no? Y siempre se habla de Arquímedes Pucho como una persona con un carácter profundamente psicopático. Me pregunto, y considerando esto que usted decía sobre Alejandro, un personaje atormentado, también utilizado por la popularidad que tenía en el seno de la comunidad allí en San Isidro, su vínculo con el rugby y demás. Me pregunto si Maguila no era quizás el más parecido o el más en sintonía con la psicología del líder del clan, Arquímedes Pucho. No, ninguna duda, ninguna duda, Carolina. Yo creo que si algunas cosas se heredan genéticamente, esa dosis estaba más presente en Maguila que en Alejandro. Y con respecto a Arquímedes, era, entre otras cosas, un gran mitómano. Se mentía él mismo. Claro. Yo recuerdo, en una oportunidad, teníamos que esperar al abogado defensor que llegara, que era el doctor Bianchi, Pedro Bianchi, y tuve una larga conversación con él, y él hablaba de sus conversaciones con el general Perón. Ajá. Yo digo, ¿por qué? No, porque yo era diplomático. No era diplomático, era un empleado de la Cancillería, el que lleva la valija, en el buen sentido de la palabra, técnico de la palabra, la valija diplomática. Y él contaba como si fueran tertulias que tenía con Perón. Y fue miembro de la SIDE, ¿no? Por eso está tan bien personificado. Sí. Trabajó, sí. Por lo menos, yo no sé si era de la planta permanente, era un supernumerario, pero tenía una vinculación con la SIDE. Y si ellos, esto lo refleja muy bien la película de Trapero, creo que se equivocaron de época. No se dieron cuenta que, recuerden las fechas, 82, 83, 84, 85. Es como si no se hubieran dado cuenta que había cambiado el gobierno, por supuesto, pero que no gozaban, al menos él, de protección o de cierta impunidad. Ahora, Pioti, considerando este perfil que usted le hace, le vuelvo a insistir en el perfil de Maguila, porque por supuesto es quien es noticia hoy. Escuchaba a Guillermo Manoquián en algunas declaraciones. Por supuesto, esto actualiza todo el dolor de los familiares de las víctimas, en este caso estamos hablando de la primera de ellas, que fue Ricardo. Lamentablemente. Ahora, ¿qué le pasa a usted? ¿Y qué le pasó durante estos años sabiendo que Daniel Maguila Pucho andaba suelto por la vida? Yo he condenado a muchas personas como juez y nunca tuve, salvo una vez por los acontecimientos de Semana Santa, ninguna represalia de una persona. Es decir, nunca le tuve temor, pero cuando se recrean estas cosas, y en este caso sabiendo que no va a pasar absolutamente nada, porque lo descubrieron en Brasil y es una sanción administrativa y le dan 60 días para que regularice. Tenemos que asumir que no hay deuda con la justicia argentina, pero sí con la memoria de los argentinos, y yo me pongo, en este caso, no lo haría si fuera juez en este momento en un caso así, pero en el lugar de los familiares de las víctimas. No solamente Manoquián, que lo conozco al hermano Guillermo, sino de la viuda de Aulet, de Rogelia Pozzi, de la viuda de Nahum y de los familiares de Boissini y de Prado. Es revolver una historia que, bueno, que lamentablemente y tristemente ocurrió. Claro. La condena estuvo, pero no se resolvió, digamos. Bueno, existe esa posibilidad de que alguien burle a la justicia. Y saben qué? Lo peor es que no estuvo confinado en el Polo Norte. Estuvo en Argentina. Parece que estuvo en Santa Fe. Hay periodistas, colegas de ustedes, que se dedican a la investigación y con algún grado de certeza afirman que estuvo en Santa Fe. No me acuerdo en qué otro lugar de la Argentina y en Brasil también. ¿Cuál era el, obviamente, para la gente que es más joven, cuál era el real móvil que movía a esta familia, que es muy conocida en Zona Norte, que tenía un nivel económico, no sé si es importante, pero no sé si le faltaba dinero como para secuestrar empresarios, ¿no? ¿Por qué lo hacían? En este caso, una patología, lo hacían con fines de lucro, sin duda, pero en ese entonces me acuerdo, o por lo menos cuando se descubren estos hechos, que arranca esto en septiembre del 85, cuando la doctora Servini allana la casa y encuentra a la señora Bocini. Y después, en el 88, a mí me toca reabrir la causa de Monoquian e intervenir en las otras dos, en la de Aulet y en la de Nahum. Evidentemente revela una patología muy grande, pero en el 88, cuando se reabren estas causas, se produjo en la justicia algo muy favorable, muy saludable, que fue el esclarecimiento de muchos secuestros extorsivos. Yo no sé si ustedes recuerdan, Sivak, que fue víctima de dos secuestros, Neumann, Oxenford, que fue una banda integrada por policías, yo me acuerdo porque era jefe de policía, Juan Pirker, que fue un gran jefe de policía, que fue el que me dijo por qué no reabría la causa. Yo tuve el dato, a través de Rogelia Pozzi, que la conocía porque había sido alumna mía en la facultad, que era la viuda de Aulet, que algunos de los integrantes del clan, que estaban en la cárcel, únicamente por un secuestro extorsivo, que no era seguido de muerte, con lo cual la pena hubiera sido la de Maguila, 13 años, y fueron condenados a perpetua, me dijo que ella había estado en la cárcel de Devoto y que alguien le había dicho que uno de los integrantes de la banda, que era Díaz, de apellido, estaba, como se dice la jerga carcelaria, quebrado, quebrado. Y me insistían que reabría la causa. Y así fue que se reabrió la causa y se descubrieron los otros tres hechos delictivos. Y creo que hubo uno que quedó impune, que tratamos de investigarlo, que era de un consignatario de Hacienda, que no puso, evidentemente, si lo dejaron en la libertad, porque secuestraban a gente conocida, entonces cuando el secuestro es de alguien conocido, es porque está cantado que le va la vida a la víctima. Pioti, para finalizar y un poco en línea con este sorte de perfil psicológico que puede armar usted de todo este entramado familiar y de este clan, quería puntualizar en algo que le preguntaba Nicolás sobre el móvil, y Nico deslizaba, bueno, no sé cuál era el estándar de vida. Hay algo que se pinta bien en las crónicas, que tiene que ver con el contraste de una familia de clase media en un entorno donde había, digamos, familias y tenían mucha cercanía con gente adinerada. Digo, ¿había algo como de cierto resentimiento social sobre la base de... y de cierto odio por eso sobre la base de lo que había pergeniado Arquímedes Pucho? Yo creo que era diferente, por eso diferente fue la actitud de Alejandro que la de María. Claro. Muy diferente. Yo creo que Alejandro lo vivía como algo tormentoso, lo vivió como algo... De ahí el intento de suicidio. En el caso de Arquímedes, y por, digamos, por estar más cerca a Maguila del pensamiento y de la forma actual de su padre, no, el móvil era el lucro económico, pero evidentemente no tenían la idoneidad. Por eso hizo el paralelo con la otra banda esa que se descubrió para la misma época. Claro. Que eran... Más profesionales. Más profesionales. En este caso... En este caso... Y quizá esto sirve como para cerrar... Me viene a la mente... Las veces que hablé con, por ejemplo, con Trapero por el tema de la película o con Franchiella por la caracterización del personaje. Eso de que la realidad supera a la ficción, en este caso, creo que sirve para comprobarlo. Muchas gracias.